MIGRIDO CHEF, MIGRIDO CHEF, VEN, ES QUE TÚ SABES QUE EL FIN DE SEMANA CELEBRAMOS A LAS MAMÁS, YO ME CELEBRÉ MUCHÍSIMO, LA VERDAD, AHÍTA ME TOMÉ UN SALDIUVAS PORQUE HOMBRE LA TRUGA, AMIGO. ESE CHISTE ES DEDICADO A LOS BORRACHOS, NO COMO YO, PORQUE YO LA VERDAD, NOMÁS CUANDO HAY FIESTA. EXACTAMENTE. ESTÁ A LAS 3 DE LA MAÑANA UN TIPO GRITANDO, HABÍA UN AGUACERO, LLUVIA, 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 ENPUJENME, ENPUJENME, GRITABA EL TIPO, Y UNA MUJER LO ESCUCHA DE SU CASA Y DICE, MARIDO LEVANTE Y SE VA A AYUDAR AL POBRE HOMBRE, PUES SALA EL TIPO, AHÍ EN MEDIO DE LA LLUVIA, SEÑOR, ¿DÓNDE ESTÁ PARA EMPUJARLO? ACÁ EN EL COLUMBIO, EMPUJENME. ¿CÓMO QUE NO? NO TE GUSÓ, OYE, NI TE HABÍA PREGUNTADO. NI JULIETA SE RÍÓ, ANITA. NI JULIETA construir 8 17 Gracias por ver el video.